Una nueva noche, ¿no? De Canta conmigo ahora. Canta conmigo ahora. Exactamente, otra velada más de canto, de música, de emoción. ¿Se pararon, no se pararon? ¿Cuántos se pararon? ¿Quieren verlo? Dale. Nos repasamos. Se viene la próxima participante, vamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina. Vengo desde Luján. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi cumbre. La voz me recompró, me encantó. La afinación también. La interpretación también. Quería un poco más de visceralidad. Hermano, ¿viste esa cosa? Bueno, ya sabes de lo que estoy hablando. No me paré, pero me encantó. Pasa que tenemos un podio tremendo, pero nada, me encantó, de verdad. Perfecto, perfecto. Hola, amigo Clau, acá bien. Muy bien, vos sí. Sí, se vio que lo cantaste de las vísceras. ¡Ochenta y cuatro! ¡Ochenta y cuatro! La que viene, la que viene, tiene que lograr ochenta y cuatro. Hoy salen dos finalistas. Muy buenas noches. Mi nombre es Magalén Martínez. Soy de Tafi Viejo, de Tucumán. ¡Vamos, Tucumán! Me voy con mi amiga. Bye, bye. Y si soy una feminista perdida. Bye, bye. Y si es el mismo de los inventos. Bye, bye. Todos tenemos este tema en un tono ya metido en la cabeza y arrancaste con una personalidad, con un tono, con una cosa súper rockera. Vamos, nena, tenés el mundo por delante. ¡Vamos! ¡Ochenta y nueve! Señoras y señores, tenemos nueva finalista en Canta Conmigo Ahora, Sofía de Blas en la quinta finalista. Y ahora el sing-off, el duelo. Uy, Dios, lo que va a ser entre Magalén Martínez y Sammy Álvarez. ¡Atención! ¡Canta el señor Sammy Álvarez! ¡Música maestro! ¡Vamos! Partido en once mil pedazos, callando en la voz del alba a los dos, asumiendome un trazo perdido. Ha logrado 77 puntos. Será Sammy el finalista, hizo 77. Ahora va a cantar Magalén Martínez. ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para Magalén Martínez! ¡Fuerte el aplauso para Magalén Martínez! ¡Fuerte el aplauso para Magalén Martínez! ¡Fuerte el aplauso para Magalén Martínez!